...y quería presentaros nuestra solución MGL Saler. Nosotros somos una compañía 100% española, como estáis viendo ahí, estamos en proceso de formalización, comenzamos nuestras actividades en San Francisco, en Estados Unidos, en el próximo mes de septiembre, y lo que hacemos es monitorizar pacientes crónicos en sus domicilios. El objetivo principal es cerrar un ciclo y demostrar que una solución de telemedicina, de las que estoy convencida que todos vosotros conocéis, puede funcionar y puede ser sostenible dentro de distintos modelos de negocio, como puede ser un hospital, una compañía de seguros, o cualquier otro modelo que se os pueda ocurrir, tipo contacto entre profesionalizados o cualquier otro. ¿Qué es lo que hacemos? Básicamente, como veis, elabora verde hacia allá, hacia la derecha, hacia vuestra izquierda, tenemos a los pacientes en sus domicilios, también podríamos tenerlos en el hospital, y lo que hacemos es dotarle de dispositivos de telemedicina de cualquier tipo, hoy por hoy ya existen disponibles en el mercado, tensiómetros, glucómetros, espirómetros, pulsóxímetros, cinturones cardíacos, no sé si me dejo alguno más, distintos medidores de distintos fabricantes, que la gracia que tienen, la característica principal que tienen es que son Bluetooth. Lo que hacemos después es enviar, vía Bluetooth, una vez que el paciente se ha tomado la medida, con el tensiómetro, por ejemplo, a un dispositivo que el paciente tiene conectado a la pared. Esta es una de las gracias que tiene el servicio. Este dispositivo se conecta a un enchufe, luego a la hora del café o en la demostración podemos jugar con él y hacer una demo, tomarnos una medida como si fuéramos un paciente, de manera que con esto estamos garantizando al 100% que los pacientes se van a adherir a los tratamientos que los médicos les estén prescribiendo. Hasta el momento lo que se le daba a los pacientes era un smartphone, un iPhone, una tableta, cualquier dispositivo en el que se tuviera que logar, estamos hablando de pacientes que pueden tener enfermedades complejas, que pueden estar poco capacitados tecnológicamente, que a veces no tienen habilidades finas en términos manuales, y entonces lo único que tienen que hacer es enchufarlo a la pared y tomarse la medida con un dispositivo con el que están extraordinariamente familiarizados, porque para eso es una enfermedad crónica y llevan haciéndolo toda la vida. Nosotros recibimos la información a través del dispositivo conectado a la pared, a la nube, y en la nube lo que hacemos es comparar la información que recibimos del paciente con la que previamente el médico o prestador del servicio ha introducido para él. ¿Esto qué significa? Pues que si nos estamos tomando la atención, nuestro médico habrá dicho, pues tiene que estar entre 7 y 12. Por ejemplo, cuando se pasa o no llega de esos umbrales, lo que hace el servicio es generar una alerta al prestador. ¿Generar una alerta por qué? Pues porque no vamos a tener ni a los médicos ni a nadie mirando fijamente una pantalla para monitorizar a los pacientes. Tienen otras cosas mejores que hacer. Entonces lo que hacemos es que reciban las alertas a través de un app que tienen descargada en su teléfono, en su iPhone, en su tablet, en su iPad o en su PC de sobremesa. Reciben las alertas y a partir de ese momento pueden tomar decisiones. Pueden cerrar el ciclo con el paciente con los distintos protocolos que tengan establecidos en sus centros. Si son servicios asistenciales o si son unidades de hospitalización a domicilio, pueden llamar por teléfono, se pueden desplazar o pueden hacer una videollamada desde el propio sistema, es decir, pueden instalar comunicación con el paciente. Ayer se presentaba aquí mismo, en el hospital de Torrejón, los resultados preliminares que han tenido utilizando este servicio. Solamente monitorizando a 30 pacientes de EPOC, solamente con esos, han conseguido reducir en un mes, en términos de costes, 35.000 euros asociados solo a 13 exacerbaciones que se han evitado, a 13 agudizaciones que se han evitado. En el transcurso de cinco meses han conseguido reducir los ingresos en el hospital, los ingresos convencionales, en un 66%. Las urgencias en un 53% y en un 89% las visitas a la atención primaria. Solamente un mes después de estar monitorizando a estos pacientes, tanto el especialista de neumología como atención primaria, se incorporaron como observadores de manera que él lo ha justificado el 89% de consultas que no se han realizado. Os invito a que ahora en el café o después, utilizando el dispositivo y un tensiómetro que tengo aquí, pues nada, nos tomamos un poco la atención y veis cómo funciona y lo sencillo sobre todo que es para el paciente. Gracias.